Luego de finalizada la Guerra del Golfo en marzo de 1991, la Fuerza Aérea Iraquí continuó bombardeando a la población musulmán chiíta ubicada al sur de ese país durante el lapso aproximado de un año. En vistas de esta situación, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña determinaron que esta acción bélica era la respuesta de Saddam Hussein en contra de la resolución 688 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que instaba al gobierno iraquí a detener la represión y a respetar los derechos humanos de su población. Fue en este marco que surgió la Operación Vigilante del Sur del inglés Operation Southern Watch, llevada adelante por una coalición militar integrada por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Arabia Saudita. La meta del operativo era monitorear y controlar el espacio aéreo al sur del Paralelo 32. Para ello, inicialmente se establecieron estrictas zonas de exclusión aéreas con orden de derribar cualquier aeronave iraquí que se atreviese a violar estos límites. Pero ¿cómo se desarrolló esta operación y qué efecto tuvo realmente en Medio Oriente? ¿Qué tipo de aeronaves participaron? Si quieres conocer las respuestas, quédate con nosotros y acompáñanos a seguir el rastro de un operativo bélico poco conocido que realmente representó una continuidad de enfrentamientos entre la Guerra del Golfo en 1991 y la Guerra de Irak en 2003. ¿Estás listo? Pues entonces, 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! El 26 de agosto de 1992, el presidente George H. W. Bush anunció el comienzo de la Operación Vigilante del Sur, que con el paso de los años se convertiría en uno de los despliegues más largos en la historia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Con este accionar se pretendía proteger a la población musulmán chiita de Irak, la cual, desde el final de la Operación Tormenta del Desierto, se había convertido en el único foco represivo del régimen de Saddam Hussein. La zona de exclusión aérea original, informalmente referida en la jerga militar como La Caja, cubría todo el sur de Irak desde el paralelo 32. Más adelante en el conflicto, la exclusión se extendería también a vehículos terrestres y se ampliaría la cobertura hasta el paralelo 33. Lo cierto es que, desde que el presidente norteamericano anunciara oficialmente el inicio de la Operación Vigilante del Sur no transcurrieron ni 24 horas para que la Fuerza Aérea ya hubiera entrado en acción. ¿Pero cómo se llevó adelante este bloqueo aéreo? El operativo consistió en vuelos constantes por parte de las aeronaves de la coalición aliada, misiones de reconocimiento, de advertencia, de supresión de las armas de defensa antiaéreas enemigas y, por supuesto, de intercepción, cuando las circunstancias así lo requerían. Para febrero de 1997, por ejemplo, la Operación Vigilante del Sur ya registraba más de 86.000 vuelos operacionales. Entre las aeronaves que se emplearon a lo largo del enfrentamiento destacaron los siguientes casas. El F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-117 Nighthawk, F-4 Phantom 2 y el EF-111 Raven. Asimismo, tuvieron un rol importante a aeronaves de distinto tipo como el Boeing E-3 Sentinela de alerta y control aerotransportado, el Boeing RC-135 de reconocimiento aéreo y el Lodhead Hércules C-130 de transporte táctico. Las primeras incursiones iraquíes dentro de la zona restringida ocurrieron el 27 de diciembre de 1992. Al principio, la velocidad superior de los MiG-25 Foxbat iraquíes les permitían mantenerse por delante y a salvo de los F-15 Eagles norteamericanos que patrullaban el área. Sin embargo, con el correr de las horas, una de las aeronaves iraquíes quedó atrapada por un escuadrón de los poderosos F-16 que se desplegaron para contrarrestar la ventaja enemiga inicial. Esta fue la primera baja en combate generada por un F-16 Fighting Falcon en la Fuerza Aérea estadounidense y, al mismo tiempo, la primera muerte ocasionada por un misil IM-120 Amram. La segunda victoria en combate cerrado de Estados Unidos llegaría el 17 de enero de 1993 cuando un F-16 derribó con un misil del mismo tipo a un caza iraquí MiG-23 Flugger. Durante ese año, la coalición aliada agudizó sus ataques para eliminar definitivamente de la caja a las baterías antiaéreas iraquíes que tantos problemas les estaban causando. Esto fue después de que las fuerzas de Saddam Hussein no cumplieran con su palabra de retirar ese tipo de armamento de la zona. En consecuencia, más de 100 aeronaves norteamericanas, británicas y francesas bombardearon distintos objetivos cerca de las ciudades de Nasiriyah, Samowa, Nashaj y Al-Amrugu. Además de los cazas estadounidenses ya mencionados, participaron seis tornados GR-1 de la Real Fuerza Aérea Británica y seis Mirage 2000 de Francia. Los ataques no se limitaron a la Fuerza Aérea. La Marina estadounidense también tuvo participación. Por ejemplo, en enero de 1993, en complemento de los bombardeos aéreos, cuatro buques de guerra norteamericanos lanzaron un total de 45 misiles Tomahawk contra la central nuclear de Safarania, cerca de la ciudad capital de Bagdad. Asimismo, la USS Navy tenía desplegados en la zona al menos tres carriers en apoyo de las actividades, el USS Independence, el USS Carl Vinson y el USS Kiriha. El conflicto permaneció relativamente tranquilo y bajo control para las fuerzas estadounidenses hasta 1996, cuando recrudeció tras un ataque terrorista iraquí cerca de una base aérea norteamericana en Arabia Saudita. Nos referimos al atentado de las Torres Jabaron en la ciudad de Daran, un complejo edilicio que albergaba a personal estadounidense. Murieron 19 miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y se registraron 372 heridos. Fue en ese punto que la zona de exclusión se extendió hasta el paralelo 33. Asimismo, como fruto de esta contraofensiva, surgieron dos ataques aéreos autorizados por el presidente Bill Clinton, la operación Desert Strike y la operación Desert Fox. Ambas emplearon el lanzamiento de misiles crucero contra objetivos de defensa antiaéreos iraquíes. Con el paso de los años, no obstante, el empuje de la primera etapa comenzó a decrecer. Reflejo de eso fue la decisión francesa de cesar su participación en la Operación Vigilante del Sur, cuyo anuncio se dio el 15 de diciembre de 1998. Según la Fuerza Aérea francesa, las zonas de exclusión aérea ya se habían mantenido por demasiado tiempo y eran claramente ineficaces. De hecho, a principios de 2001, la opinión pública se posicionó en contra de los bombardeos que continuaban realizando Estados Unidos y Gran Bretaña debido a su baja efectividad. De todas maneras, los enfrentamientos entre aeronaves iraquíes y de la coalición continuaron periódicamente y con renovada intensidad. Hasta que a mediados de 2002 comenzó a circular el rumor de que este repentino incremento de las acciones aéreas se debía a una posible pronta invasión que estaba esbozando Estados Unidos. Algo que se terminó concretando en marzo de 2003 y significó el final de la Operación Vigilante del Sur y el consecuente inicio de la Operación Libertad Iraquí, cuyo objetivo era remover definitivamente a Saddam Hussein del poder. En definitiva, Vigilante del Sur fue una operación que se enmarcó en un no tan conocido período de entreguerras entre la Guerra del Golfo y la Guerra de Irak. De esta manera vamos llegando al final del video y es momento de que tú asumas el protagonismo y nos compartas tu opinión. La pregunta es la siguiente. ¿Crees que fue realmente eficaz la Operación Vigilante del Sur? Cuéntanos, déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para continuar conociendo todas las novedades del mundo de la aviación militar. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final y te esperamos en nuestro próximo video.